¿Qué hacer para ayudar a comprender el mundo a un niño con autismo? Esa fue la pregunta que se hicieron Miriam Yamelí tras el diagnóstico con autismo de su primo José. Nosotros en ese momento no sabíamos casi nada sobre autismo. Nos decían que los niños con autismo son aprendices visuales, que necesitan imágenes, que necesitan pictogramas para aprender. Y con esa idea en la cabeza, le diseñamos un primer cuento para que aprendiera a ir al baño solo. El cuento funcionó tan bien con José que Miriam Yamelí decidieron compartirlo en internet con otras familias. En poco tiempo, usuarios de todo el mundo utilizaban esta historieta y así surgió Aprendices Visuales. Aprendices Visuales es una organización en la que intentamos trabajar para diseñar un mundo mejor y más preparado para todos los niños que tienen autismo. Uno de cada 150 niños, unos 200.000 en España, son autistas. A nivel global, uno de cada 80 niños tiene esta condición. Desde que naciera Aprendices Visuales, más de un millón de pequeños en todo el mundo han aprendido a desenvolverse en su día a día gracias a los materiales que han desarrollado estas emprendedoras. Actualmente los 20 cuentos están en cinco idiomas, en español, inglés, francés, portugués y griego. Gracias a la fuerza de internet y de que nuestros materiales están disponibles de forma libre, hemos conseguido que haya niños en más de 20 países y un millón en total que los están utilizando. Más de 20 reconocimientos nacionales e internacionales avalan el trabajo de estas dos jóvenes. El sueño ahora de Miriam Yamelí es conseguir que los 64 millones de niños con autismo que hay en todo el mundo logren acceder a las herramientas necesarias para potenciar su aprendizaje. Porque una imagen vale más que mil palabras.